Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Y ahora, como empezaba a escribir guiones, dije, quiero dedicarme a cine, quiero ser cineasta, un guionista... Bueno, el caso es que la primera empresa que yo monté era una productora de cine, que era lo que quería ser cuando tenía 15 años. La segunda empresa que monté fue una agencia de publicidad, que era lo que quería ser cuando tenía 15 años. Y ahora, entre mis clientes, tenemos la Greenpeace, que era lo que quería ser cuando tenía 6 años. Con esto lo que les quiero decir, independientemente de lo que sea el éxito, yo soy de mayor lo que quería ser de pequeño. Y para mí, eso es lo máximo. Para la conferencia que voy a dar hoy, antes, quería deciros que la verdad es que me he sido muy afortunado de estar aquí, y os doy las gracias. Es la octava o la novena conferencia que doy en Guatemala. Yo vine hace un año y medio, dos años, enamorado de una mujer, y volví a España enamorado de un país. La verdad es que en aquel primer viaje, sigo enamorado de la mujer. Entonces, un poco lo que en aquel viaje conseguí sentir, pues yo creo que la esencia de Guatemala, la esencia en el que los turistas se convierten en viajero. Pude ir al lago Atitlán, en Pana, en Santiago, luego fui a Puerto Barrios, Río Dulce, Livingston, luego Alcalde, en Muschampay, Lanquín, toda oportunidad yo creo que de ver una Guatemala, además una Guatemala real, no solo a la que podemos vender un anuncio o los clichés preestablecidos que hay sobre el país. Y cuando me volví a España, me estaba encantadísima de Guatemala. Con lo cual, cada vez que me invitéis a vuestro país, lo primero fue el quitar por el país que tenéis y lo segundo gracias. Hoy voy a hablar de una conferencia que hemos titulado 10 valores de un niño que soñaba despierto. Es el embrión de un libro que estoy preparando, que va sobre aquellas cosas que me pasaron de niño, de pequeño, que han sido decisivas para convertirme en un empresario. Con lo cual, ahora veremos 10 pequeñas historias que me ocurrieron, que justificaran luego mi trayectoria posterior. La primera es el valor de la creatividad. Cuando tenía yo 4 años, estaba en el colegio, y algo típico, no sé si aquí pasa, que os dan como un dibujo y os obligan a corolear, a pintarlo, diferentes colores. No, el techo de la casa tiene que ser rojo, el sol tiene que ser amarillo. A mí eso me parecía terrible. Yo no me gustaba pintar, sino que lo que me gustaba era dibujar. De hecho, a la casa le ponía un segundo techo, le ponía tres chimeneas, le ponía un molino óblico para hacer el ahorro energético, si había un coche le ponía galas. Entonces, bueno, pues mi archienemiga de aquella época era mi profesora. Ella me odiaba profundamente, porque yo nunca pintaba nada, y yo la odiaba ella porque no me dejaba dibujar. Me parecía mucho más creativo, desde luego. Una de estas veces me obligó, me enfrenté, me puso un piano, no sé esto, esto lo ha hecho nuestra diseñadora Rocío, y dijo, Álvaro, tienes que pintarlo. Me da igual el color, pero tienes que pintarlo. No te salgas por fuera, no dejes ningún espacio, pero píntalo, píntalo bien. Ok. Se fue a los 5 minutos, me mira, no había movido ni una mano. Dice, Álvaro, ¿vas a empezar a pintarlo? Digo, ya terminé. Se acerca, agarra el papel, me dice, pero si esto no está pintado. Y digo, ¿cómo que no? Si está pintado. Y me dice, ¿de qué color? Y me dice, está pintado de color blanco. Entonces ella se quedó callada, y yo vi perfectamente en su rostro lo que acababa de ocurrir. Lo que acababa de ocurrir se le dio una respuesta que nunca había escuchado. Y una respuesta que no se esperaba de un niño. ¿Qué pasa? Que aquí yo me di cuenta del valor que estaba en la diferencia, en dar una respuesta que nunca había escuchado. Y sin saber que era la creatividad, me di cuenta del valor de la creatividad. Dos años después, ya había aprendido lo que era la creatividad, pero había una y después. Había un valor universal, que es el valor del amor. Y que a lo mejor no lo conocemos, pero es que lo puedo decir, cómo lo conocí yo y cómo fue decisivo en mi carrera. Estaba un verano, jugando con mis primos, jugando con unos diez primos, y de repente, dos de ellos me dijeron, no, a nosotros nos tienes que querer más porque somos tus primos de verdad. Con cinco años, los primos de verdad eran un concepto que no entendía, y los pregunté a los otros, los que no eran de verdad, supuestamente, por qué los otros eran de verdad. Y me explicaron. Me explicaron además muy bien. Yo tenía cinco años y lo entendí, y me dijeron que mi madre, mi madre se le murió su mamá. Mi madre vivía en una familia en el campo, eran agricultores, y cuando se murió su mamá, ella tenía tres, cuatro años, decidieron darle en adopción a la ciudad, a Madrid. Entonces, mi madre se crió con otra familia, que no era su familia biológica. Entonces, todos aquellos primos que yo tengo, no comparto con ellos apellido, no comparto con ellos sangre, no comparto nada, solo una cosa, es amor. Entonces, me di cuenta de que los vínculos no son vínculos impuestos. Los vínculos no son vínculos de forma aleatoria. Tú decides quién es tu familia, y yo a partir de ahí decidí quién iba a ser mi familia. Desde luego, hemos ido siendo mi familia, pero ha habido muchas personas en el camino a los que he considerado hermanos. O sea, ¿cómo se ha pasado? Tanto ha sido que mis empresas ahora, en algún momento que ha habido complicaciones, mis propios empleados me han dicho, oye Álvaro, en algún momento está complicado, ¿por qué no la próxima nómina, el próximo sueldo, no nos lo pagas? Yo no entendía por qué hacían esto. No, yo les tengo que pagar. No, Álvaro, la estación está complicada. Me di cuenta, al final les acabé pagando y no hubo ningún problema, pero me di cuenta que si nacía de ellos, el que no les pagara en una estación complicada de la empresa, sólo había una razón posible, que era la muerte. Y ahora mismo el vicepresidente de mis compañías, que se me habla de vivir, es como un hermano, y ahora mismo yo estoy muy seguro, estando aquí y teniendo a él en Madrid, precisamente por el vínculo de ambos. Bueno, ha aprendido lo que es creatividad, que lo he aprendido en cuatro años, ha aprendido lo que es amor, que a lo mejor no están tan vinculados al emprendimiento, aunque para mí sí. Con seis años aprendí el valor del dinero. Supongo que esto es bastante habitual, es lo que más asociáis a lo mejor a emprender, desde luego no para mí. Yo siempre he dicho que monto empresas por una única razón, y es liderar mis pasiones y fomentar mis talentos. Ninguna empresa que he montado ha sido para ganar dinero, ninguna. Y eso que no es porque yo tenga la familia con dinero, todo lo contrario. Mi madre es enfermera, mi padre es bombero, y empezamos con clase media, sin demasiados recursos. Pero me hicieron muy claro que el dinero servía para otra cosa. Y precisamente fue por seis años, mis abuelos que pasaron un verano conmigo, y me daban, por hacer la conversión, un dólar para que me comprara un helado, ¿no? Entonces él me lo daba y yo no me lo compraba. No me preguntéis por qué. Yo decía, si con un dólar me dan un helado, si junto muchos dólares, algo puede pasar. O un helado enorme, o no sé. Entonces experimenté una cosa que se llama ahorrar. Y durante todo el verano ahorré. Al final del verano, mi padre me encontró ese dinero, nueve dólares, tampoco ahorra tanto. Y me preguntó a mi padre, oye Álvaro, mi padre, oye Álvaro, ¿qué quieres hacer con todo ese dinero? Y ahora como lo pensé, dije, os quiero invitar toda la familia a helados. Entonces fuimos a una heladería italiana que se llama Ferrari en un paseo marítimo. Yo soy de las Islas Canarias, que son las Islas. Es muy habitual tomar un helado por un paseo marítimo. Y recuerdo perfectamente que durante seis años, como mi familia iba entrando, iban pidiendo su helado. Yo era el último, el mi helado, un pedido de chocolate, que todavía no se me pidieron de chocolate. Lo pagué cuando salí fuera. Estaban todos sentados en un paseo marítimo, con una sonrisa, en la cara, comiendo helado, con un solcito. Y me di cuenta de que eso era precisamente lo que conseguía el dinero. Gente contenta, gente feliz. Y ahora mis empresas, no olviden ni un solo empleado, entre los que tengo, que me haya pedido nunca un aumento de sueldo. Siempre he sido yo el que ha nacido de mí, decirle, te mereces más, te voy a aumentar el sueldo. Y recuerdo cada vez que aumento sueldo de un empleado, aquella vez que invité a mi familia helados. El siguiente valor que os voy a describir, a ver la presentación, si hay alguien... ¿Hay alguien pequeño? No sé, no vamos a ver. El siguiente valor fue el del directo, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, el siguiente valor es el del trabajo y la responsabilidad. Con ocho años, mis padres se divorcian, se separan. Y yo me voy a vivir con mi padre. Pues como no tengo muchos recursos, no sé aquello de que no vamos a vivir a otra casa. Mi padre tenía un pequeño velero, desde luego no es este, ojalá subiéramos este velero. Y me di cuenta de la diferencia de la vida entre una casa y un barco. En un barco te levantas por la mañana y hasta que te acuestas tienes cosas que hacer. No hay tiempo para ver la televisión, para empezar porque no hay televisión, pero aparte tienes muchísima responsabilidad porque si tú hay cualquier parte de la rodadura del barco que no revisas en un momento de la navegada se puede romper y puede matar a alguien. Tienes que cuidar todo, tienes que hacer todas las cosas bien, tienes que mantenerlo limpio. Y yo de ocho años tenía, sin quererlo, gran responsabilidad sobre el barco. Y cuando volví a casa de mi madre, de repente me di cuenta, realmente no me di cuenta, me di cuenta después de un proceso de maduración que había tenido. Yo estaba con mi madre y no era que el niño de, ay, hazme la cena, prepárenme esto. De repente, yo con mi madre nos repartimos las tareas de la casa. O si ella, si yo empecé a cocinar, de hecho ahora me gusta mucho cocinar, y empecé justo en esta época con ocho años a cocinar. O si ella planchaba y yo trapeaba. Entonces aquí aprendí a hablar de la responsabilidad y del trabajo, que han sido decisivos luego a la hora de emprender modelos de negocio, a la hora de emprender empresas. Y ahora mismo trabajo a día de hoy, el mismo número de horas seguramente, que trabajaba cuando tenía ocho años y vivía con mi padre en un barco. El valor de la publicidad lo he aprendido dos años después. ¿Recordáis que lo decía cuando me preguntaron que Eddie quería ser de mayor, que con diez años era cuando estaba buscando anuncios en la televisión? Otra de las razas que tenía como niño es que jugaba a borrar anuncios de prensa y cambiándose el eslogan, y jugaba, sin saberlo, a ser publicista. Experimentando y me puse mis anuncios, mi madre era súper feminista. El valor de la mujer, no importa lo que tiene, igualdad de género. Yo me dedico en esos valores. Entonces, quise hacer un anuncio que la sacara de ti. Entonces, hay un anuncio de Swarovski que le cambié el eslogan. El típico eslogan de Swarovski, y le puse, Cristalés Swarovski, le damos valor a la mujer. Como si yo no te hubiera valor. Entonces, yo recuerdo que el típico decía, esto se lo tiene a mi madre, seguro que se cabre. Se lo decía a mi madre, mira lo que he hecho. Bueno, como la de la amputada. Aquella bronca que me he hecho. Y yo le dije a mi madre y he empezado a descojonar. Ja, 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 ja. Mi madre dice que no soy psicópata. Pero, ¿cómo puedo pensar esto? Le digo, no, mamá, si es que no lo pienso. Solo quería hacerte cabrear. Más se cabrea ella. Y bueno, en ese momento me di cuenta de lo que hacía la publicidad. Que podía generar tendencias, que podía generar sentimientos. En el caso de mi madre, era el enfado, pero era el que estaba gustando. Por lo que en ese momento me di cuenta del poder que tenía lo que estaba haciendo. ¿Y el valor de la marca? Fue en 13 años. Eso he dicho para un chico con pocos recursos. Que era raro. Y tenía un padre también, os creo que él era. Pues mi padre con 10 años, 3 años antes, le pide regalarme por Navidad el peor regalo del mundo. Una mesa de dibujo lineal. ¿Para qué quiere un niño de 10 años una mesa de dibujo lineal? Todavía no lo sé. Pero el caso es que, a falta de una videoconsola, a falta de ordenador o a falta de otras cosas, me puse a dibujar con aquella mesa de dibujo lineal. Y al final hacía mis planos, por lo que se hace con una mesa de dibujo lineal. Después, con 13 años, de repente tengo una asignatura en el colegio que se llama dibujo lineal. Y digo, ¡oh chicas! Ahora sí que tiene sentido. El caso es que un trabajo que hacía cualquiera de mis compañeros en una hora y media, lo hacía mal, lo hacía perfecto en 5 minutos. Básicamente, había salido más, y tenía ese dibujo lineal. Era algo que tenía en el lado, y yo lo vi tan desesperado, que le digo, no, pero es que te lo hago. 5 minutos y lo hago, está perfecto. Y me dice, oye, ¿por qué no haces 3 más? Tampoco te peles. Y entonces, cuando me dice, al cambio, me dice, si te doy 3 dólares por lámina, y yo, pues, si me haces 3 dólares por lámina, el caso es que acabé haciéndole a toda la clase de láminas. Esto en sí no tiene mayor valor, pero otro chico, que tampoco se daba mal el dibujo lineal, aunque lo hacía peor que yo, empezó a hacer láminas a un dólar. Me había destrozado el chiringuito, ¿no? Entonces, lo que empecé a decir es, por la parte de atrás de la lámina, yo la firmaba. De tal forma, que si tenías una lámina firmada, sabías que tenías un 10. Y si estabas sin firmar, quedaba en otro cerote, a lo mejor tenías un 7. El caso es que este rumor, corrió por el colegio, le hice las láminas a 3 cursos, me gané más de 300 dólares en una semana. Pero, de repente, llegó el día del examen, yo seguí un 10, y los compañeros suspendieron. Raro, porque también puedes poner la lámina en un 10. Entonces, la profesora, empecé a investigar esto, y no tardo en darse cuenta que todos los que me han suspendido, yo había sacado un 10, tienen en común una marca. Y el único que había sacado un 10, era yo, y además, que incluía con mi firma. Con lo cual, efectivamente, me suspendieron. Además, esta profesora, además de profesora de dibujo lineal, era profesora de ética, y me dijo también que te voy a suspender ética. No me parece muy ético lo que has hecho. Pero bueno, lejos de este posible fracaso, de haber suspendido la asignatura, cuando tenía muy buena nota, bueno, aquí la puntuación es de hasta el 100 o hasta el 10, ¿cómo lo decís aquí? Al 100. Bueno, pues cuando os he dicho un 10 era al 100, ¿vale? Si no, no tendría tanto valor lo que hacía. Entonces, cuando, aparte de no pasar la asignatura, y tener que repetirla y demás, me di cuenta que el éxito que había hecho, aunque me había hecho perder la asignatura, había sido precisamente aquella firma. Con 15 años. Pues comentad que con 15 años, pues gané un premio para una beca, para irme a Turullo, Ecuador, a grabarme un audiovisual, y era un programa de la UNESCO, y estaba muy bien, se llama Ruta Quetzal. De hecho, a mi actual pareja, la conocí porque era la representante de Guatemala, la conocí en la Ruta Quetzal, y era un viaje que estaba muy bien. Eran 300 jóvenes, 150 chicos, 250 chicas, cual cual era muy divertido aquella, pero aparte íbamos a entrar en una zona de selva, que es en Alpodocarpus, que está en Ecuador, y nos dicen, oye, antes de entrar en la selva, comer todo lo que podáis, comprar galletas, porque una vez que entramos en la selva, hay muy poco exceso de alimento, y os daremos una hamburguesa de queso por la mañana, y poco más. Y yo fui como todos, a las tiendas que había, que vendían galletas, que vendían cosas, y me di cuenta que todo el mundo se usó galletas, de una forma descomunal, pero a nadie se le ocurrió comprar galletas, para esos tres días que íbamos a estar, en la selva. O sea, yo me fijaba en la selva. Entonces, bueno, me llevé, llegué a la tienda, y le dije, mira cuánto cuesta un paquete de galletas, en mi caso por oreo. Y me dijo, 20 centavos. Y me dije, ok, digo, me las voy a dar todas. Y efectivamente, saqué mis cosas de la mochila, las dejé en aquel pueblo, y viene hasta arriba en la mochila de galletas, las de la selva. Dejé pasar un día, la gente empezó a pasar hambre, y de repente, se me ocurrió ir paseando por el campo, por el campamento donde están las tiendas de campaña, y demás, al haber visto esta oportunidad, y les dije, oye, vendo galletas a un dólar. Un beneficio de un 500%. Así, nunca tiene un beneficio igual. El caso es que en menos de un cuarto de hora, en mi tienda de campaña, tenía una cola de más de 50 personas que querían comprar galletas. Y le dije, no me puede pasar lo mismo, que con las láminas de dibujo lineal. Luego le dije, y dos y dos, que ahora se me ocurrirá algo. Y es cuando aprendí, el valor de la estrategia. Me reuní a mis cuates, aquellos que eran más afines a mí, y le dije, mira, tú, vas a vender las galletas. Tú y tú, vais a ir por el campamento, y vais a coordinar a la gente, la vas a dividir en grupos de 10 personas, y vais a pedir cuántas galletas que tienen esos grupos. Y vosotros dos, como es posible que llegaran los rumores de la gente que organiza esto, que están haciendo tráfico de galletas, por la noche vais a tener en vuestras tiendas las galletas, para que no las puse en esta persona. El caso, es que les pagué a ellos con galletas, que era el mayor tesoro que había en aquella selva, y nuevamente, vení todas las galletas, en esos dos días, y volví a tener un beneficio, sobre todo lo que había de comprar, de un 500%. Con lo cual, aquí, pude ver muy bien la oportunidad, oportunidad sin estrategia, no hubiera sido nada, y aprendí el valor de la preparación. El valor de la preparación. Aquí estamos en una universidad, con lo cual aquí estáis para prepararos. Creo que es importante que no os preparéis, para vuestro CV, tener ciertos títulos, sino que aprendáis a hacer cosas, que realmente seáis profesionales en algo. Yo lo tuve muy claro, yo lo tuve muy claro desde pequeño, que yo no iba a tener CV, y de hecho no tengo. Tengo mi página web, tengo mis historias, pero tuve claro que iba a ser empresario, y lo que tenía que hacer, era adquirir conocimiento. Saber hacer cosas, y aprender a hacer cosas. En ese sentido, yo estaba en un instituto, donde estaba en un bachiller, que es el económico empresarial. Me hubiera gustado ser artístico, pero no me preguntes por qué, tiene el económico empresarial, que me llamaba la atención. Por la tarde, había una universidad popular, que tenía, para el acceso a esta universidad, no tenía ningún límite de edad, ni de menos, ni de más. Todo el mundo iba a esa universidad, pues con de 20 o 30 años, y yo fui con 16. Y como no estaba en ningún sitio puesto, que yo no podía entrar, me matriculé de dos cursos, de Iniciación a la Televisión, y Edición de Video. Entonces, por la mañana, iba al colegio, al instituto, y por la tarde, iba a esta universidad, con 16 años. Y a mediodía, como me sobraba tiempo, me apunté a clases de teatro. Entonces, bueno, el caso es que, aquella preparación, tenía que me dijeron, no vas a poder con todos, son demasiadas cosas, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, gracias al bachiller de economía empresarial, tuve la base mínima, la gran mínima, para montar mis empresas, y luego aprendí muchas cosas. Además, mis empresas están muy relacionadas, con lo que estudié en la Universidad Popular. Y mis dos primeros años en Madrid, con de 17 a 19 años, trabajé como actor, que, precisamente, había sido teatro, que era lo que había hecho al mediodía. Con lo cual, el valor de la preparación, sobre todo la preparación, que no es sólo titular, sino que se aprende cosas, para mí fue básico, y lo aprendí con 16 años. El valor del miedo. Hay que diferenciar muy bien miedo, de pánico. El miedo, creo que sano, el miedo es estar alerta, el miedo es entender, que hay incondicionantes, que te pueden hacer daño, o no, el pánico es cuando te bloqueas. Yo tuve una experiencia, desde hace 8 años, yo estaba viviendo en un barco, y siempre me gustó navegar, y bueno, con unos amigos, decidí bajar un barco, desde las Islas Baleares, las Islas Canarias, un mes navegando, bueno, dos días navegando, un día de fiesta, pero más o menos. Y bueno, nos decían que en las costas de Marruecos, trabajando para Canarias, muy cerca por Marruecos, que tuviéramos mucho cuidado, porque es una zona, en la que hay piratas, y podéis ver cómo funcionan los piratas, no son como piratas del Caribe, no son tan románticos de concepto, pero es gente que te mete cuatro balazos, y se queda con el barco. Y eso sí, y lo hay. Pero bueno, como éramos jóvenes e inconscientes, dijimos, no pasa nada, vamos a pasar por las costas de Marruecos, que se llegan antes. Efectivamente, la primera noche que estamos por las costas de Marruecos, vemos una faragata militar, era de noche, con lo cual la iluminación, según tenga la iluminación, puede significar qué tipo de barco es. Y por el tipo de iluminación que tenía, que era una faragata militar, les hablamos por la radio, que se acercaban a nosotros, cuando estábamos en barcos, en el Macronesio, hablamos por la radio, y les explicas un poco la situación, si necesitan algo, y ellos no lo contestaban. La parte significante. Luego, además, todas las embarcaciones tienen un reflector de radar, es que tienen el radar, lo ves, y puedes identificar, si es un tronco, si es un tronco, si es un tronco, si es un tronco, si es una faragata militar, y este no tenía un reflector de radar, y ahí entendemos, nos cuenta esta una emisora, no tienen un reflector de radar, esto puede ser piratas. Apagan las luces ellos, por lo cual, un barco sin luces, es peligroso, y entendíamos que eran piratas. En el barco, las 8 personas que había, esconde el pánico, dios mío, qué va a pasar, empezaron a llamar por la emisora a la policía, o sea, en mitad del Atlántico, pueden tardar una semana en llegar. Y yo les dije, chicos, además yo pues mira, con 17 años, era el más joven del barco, y les dije, os voy a explicar muy claramente lo que vamos a hacer. Primero, apagamos la luz de nuestro barco, para que no sepan donde estamos. Segundo, quitamos un motor, en una noche sin luna llena, en una noche a la que no se veía nada, quitamos el motor, para que no nos oigan. Vamos a subir todas las velas, para ir a la máxima velocidad posible. La media que pueden tener, seguramente, estos piratas, son unos 14 minutos minutos. Nosotros, lo máximo que podíamos tener, eran 12. Es decir, nos cogían seguro, nos agarraban seguro. Entonces, o quién sabe, estos piratas, o sea, es cosa de piratas, a mí no me preguntéis. Bueno, el caso, es terrible, porque es que la historia es triste, y os seguís riendo, pero, pero bueno, el caso, es que te quedaban, y tenían muchísimo miedo, porque sabía que tarde o temprano, chicarían a nosotros. Entonces, les dije, mire, tenemos una base salvavidas, y en cuanto, nosotros escuchábamos el sombra del otro barco, y escuchábamos como poco a poco se iba acercando. Entonces, bueno, cuando estén muy cerca, necesito que tres personas, se queden conmigo en el barco, y el resto, suelabas a salvavidas, hacéis una llamada de emergencia, o rescatarán tarde o temprano. Yo voy a quedar en el barco, necesito una persona, que simplemente, haga avanzar el barco, lo más rápido posible, y llevamos una escopeta, precisamente, en cartuchos, porque nos han dicho este riesgo, y necesito una persona, que me vaya pasando cartuchos, porque, lo que voy a hacer es, disparar, sobre la cubierta del barco, y me voy a disparar para matar, con el címite, y luego disparar, en la línea de flotación del barco, para hacerle una vía de agua al barco, y intentar fugirlo, nada más ya lo posible. Esto fuera complicado. Ellos tendrían armas automáticas, y esto duraría lo que duraría. Con un poco de suerte, se personarían, no pensarían que teníamos armas, y subiendo a la vuelta. O, a lo mejor, nos matan y se llevan al barco. El barco en el que navegaba, que era de un patrocinador, con el que competíamos en vela, era un barco de medio millón de euros, por lo cual, nos tiran al agua, agarran el barco, lo venden por cien mil euros, y los ha salido rehorno. Ese fue el plan. Hay gente, digo, de más de treinta años, llegan diecisiete, era el único que no tenía miedo. La única diferencia era, que no tenía pánico. La única diferencia, salud. La única diferencia es que yo tenía miedo. Os puedo asegurar que fueron cinco horas, en la que rocé el pánico, de verdad, porque sentías como se acercaba el otro barco, se acercaba, se acercaba, se acercaba, y era una agonía. Ya llegó un momento, digo, por favor, que venga ya, nos quedamos aquí de tiros, y nos ha dado lo que Dios quiera. Pues cuando ya estaba manifiesto, ya sería la silueta del otro barco, los barcos piratas, tienen un punto de no retorno. Es decir, tienen equis combustible, y si, llegados a este nivel, no han conseguido capturar el otro barco, no pueden, si así tienen que dar la vuelta, a buscar más combustible, porque si no, tienen el riesgo de que es el combustible, y que ya se la deriva, y acaban en el suelo, ¿no? Con lo cual, llegó un momento, en el que el ruido del barco, empezó a alejarse, y quedó con su suerte, porque el barco, no llegó con nosotros. Pero bueno, aquí yo creo que el valor importante, fue el del miedo, no el del pánico. Y, lo último de las anécdotas, que voy a contar, que es la de la soledad. De los que hay aquí, ¿cuántos son empresarios? ¿Cuántos han sentido solos? ¿Solo el empresario? Bueno, pues tenéis mucha suerte. Ya veréis, si, bueno, tener en cuenta, que hay una cosa que vais a tener, sí o sí, y es precisamente, la soledad del empresario, que es súper dura. Yo, en mi infancia, no va a terminar de verlo, porque siempre había alguien cerca, pero lo aprendí con 18 años. Con 18 años, yo vivía solo, y quería ponerme a prueba a mí mismo, ¿no? En qué forma mejor hacerlo, que hacer un viaje, yo solo por Europa. Por decir, subir hasta el círculo, al Ártico, bajar hasta la reducción, y volver a España. Yo recuerdo que estaba en Estocolmo, había estado de fiesta, Estocolmo es Suecia, en Suecia están los suecas, ¿me lo había pasado muy bien? No, pero no por eso. No, sí, sí, sí por eso. El caso es que estaba en la estación de tren de Estocolmo, y iba a ir a Narvik, Narvik que está al norte de Noruega, y es ya en el círculo al Ártico. Y además, pues como me dejaba sin dinero, como me tenía dinero, me iba a colar en un tren, en un tren de mercancía. El plan era malísimo, comparado con las otras, malísimo. Pero bueno, yo estaba viajando, lo que quería ir a viajar, y recuerdo que faltaban cuatro horas, para que llegar, tres o cuatro horas, para que llegara el tren, y me empecé a sentir solo, aquella angustia, el dolor en el pecho, y digo, con la angustia, en Estocolmo, llegó un yo a Narvik. Entonces, hay un momento, yo le digo a todos los empresarios, que te tienes que animar a ti mismo, porque tienes la esquizofrenia, y empiezas a hablar contigo, un par de años. Entonces, mi otro yo, me dijo, mira, entiendo que te sientas solo, porque aquí estás solo, por lo cual es lógico, entiendo que no estás acostumbrado, pero te voy a decir una cosa, yo que te conozco, que he convivido contigo en los cuantos años. Esto me decía yo un niño. Dice, cuando te subas a ese tren, y empiezas a avanzar en el norte, va a ser lo más al norte que has estado en tu vida. El orgullo, por haber estado más lejos que nunca, te va a hacer olvidar la soledad, y te va a hacer olvidar la soledad, y te va a hacer lo que hicimos lo suficientemente dentro, como para no necesitar nada de soledad. Yo no me creí mucho a mí mismo, dije, ok, venga, vamos, vamos a subirnos al tren, y me dije a mí mismo, oye, si empiezo a avanzar hacia Narvi, si me siento solo, y es todo el orgullo por ir tan lejos, no es verdad, nos damos la vuelta y nos volvemos con las fecas. El caso, es que cuando empecé, me subí del tren, y empezamos a avanzar hacia el norte, empecé a ver como el paisaje cambiaba, empezaron a aparecer lagos, bosques de colíferas, montañas, se empezó a oscurecer, un atardecer precioso, y vieron que estaba casi de noche, y de repente, mirando por las ventanas del tren, me pareció ver unos ojos con intensidad, que me dieron miedo, con una fuerza, y al ver aquellos ojos me apareció hacia atrás, porque por allí, me dio miedo, y me di cuenta, que eran mis ojos reflejados en el cristal, y me di cuenta, que esa intensidad de la mirada, no tenía a alguien que se sentía solo. Realmente estaba orgulloso de donde estaba llegando, y entendí que la soledad, es algo continuo, pero lo tenemos que tener suficientemente dentro, como para que no sea terrible. Bueno, os quiero contar, que no están dentro de estas anécdotas, pero es una reflexión importante, hace poco, para que veáis un poco la actitud emprendedora, me reuní precisamente con la gente, con la que estaba en Perú y Ecuador, con 15 años, con la gente de la ruta que salga, y algo típico allí en España, y no suelo hacerlo, es una capea, es algo típico que sueltan un toro, y te vas a torearlo. Qué pena que me haya traído el vídeo, porque hay un vídeo de aquella, casi está todo el mundo allí, esta gente, eran 65 personas, las que nos habíamos reunido, porque eran los 10 años de aquel viaje. Y de repente, me dicen, venga, nadie se animaba, está un toro dando vueltas, y la verdad que un toro, la mierda. Y, tampoco era un toro de 500 kilos, un abacillo poco más pequeño. Y de repente, me dicen, venga Álvaro, canario, venga, séptimo. Y yo dije, nada, a mí le pasaron los toros. Y empezaron, canario, canario. Y como no somos tan tontos, en cuanto corean dos veces, nuestro nombre, y alguien dice, no hay huevos, pero no hace más. En el caso, es que, bueno, disculpa, que me he quitado. Yo nunca había dicho que era, porque, no, 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 no. La gente se preocupa, yo también me preocupo, la verdad que me devían partes del cuerpo, que no sabían de qué tenía. Dije yo, quién me ha mandado a mí a torear, pero rápidamente, y me di cuenta de una historia, pero muy rápidamente, todo el mundo, ¿qué te ha pasado? Digo, no, espera, espera, estaba como viendo la cámara dentro lo que había pasado, y dije, ya sé lo que ha pasado. Voy a volver a torear, no, 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 estás loco, estás conmocionado, no, no, lo voy a volver a hacer, lo quiero volverlo a intentar. Agarre de nuevo el capote y me di cuenta que cuando yo había hecho el movimiento, es que esta actitud, la rara que se tenga, después de este golpe, a enfrentarte de nuevo al toro, yo creo que esto es un reflejo de lo que ocurre en la vida empresarial, que te enfrentas a muchos toros, algunos te dan grandes revolcones, algunos te hacen daño, pero hay que aprender algo de ellos, que precisamente lo estamos hablando hoy, de aprender de cosas que nos han pasado en nuestra vida y enfrentarnos de nuevo a ellos. Al final, solo toreamos dos personas de las 60 y pico que íbamos, y la otra persona estábamos volviendo en autobús, o sea, al hotel, y me dijo, yo no había aumentado, te has cuentado de una cosa, digo, ¿qué? Hemos sido los únicos que hemos toreado, digo, sí, ya sé, y somos los dos únicos que somos empresariales, el resto trabajaba para empresas y demás. Con lo cual, los que seáis aquí emprendedores y tenéis esa cualidad, tenéis una cualidad muy importante que te permite sobreponerte a todas estas cosas. Bueno, visto estas diez anécdotas, con esta última, estas onceavas, y por recapitular un poco, el valor de la creatividad, del amor, del dinero, del trabajo y la responsabilidad, de la publicidad, de la marca, de la oportunidad y la estrategia, de la preparación, del miedo y la soledad. Aprendidos desde los cuatro hasta los dieciocho años, si los ves así y os conto todas las américas y lo que estoy aprendiendo, lo natural es que con diecinueve años montará mi primera empresa. Si os digo así, de bote pronto, que la monta con diecinueve años, pensáis que soy un loco, seguramente lo seguís pensando, pero creo que está mucho más justificado el saber de que yo, la única suerte que tuve fue que me ocurrieron muchas cosas y pude aprender de ellas. Yo digo siempre que de alguna forma hay que regular el mundo, y la edad es una forma de regular el mundo, pues con dieciocho años puedes conducir, con tantos puedes beber, con tantos puedes hacer estas cosas. Yo creo que hay gente que sigue siendo críos con cuarenta años y a veces me ha hecho por doce años que parten hombres. Yo creo que el mundo se tendría que vivir de experiencias vitales. Lo que pasa es que hay como pueden ser identificaciones de experiencias vitales. Es una cosa un poco complicada, pero yo lo que os aconsejaría es que vivierais el mayor número de experiencias vitales. Hay una cosa que a mí siempre me ha obsesionado, que sobre todo hace años, ya no tanto, era la muerte. Claro, no importa qué cosa, pero me daba pereza morirme. Y con todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, mi filosofía de vida se basó en una sola cosa. Vivir el suficiente número de experiencias vitales como para ganarle la partida a la muerte. Y aquel día que yo tengo que morir y que venga la muerte, o sea, iconográficamente, como queráis, o una guadaña, o como venga, y venga a por mí y me diga, Manin, se te acabó el tiempo. Y yo no te preocupes que te he ganado yo a ti. He vivido siete vidas en las que duraba uno. No me voy yo, no te preocupes. No me hace falta ni que me lleves. Y esto es lo que he estado haciendo durante toda mi vida. Ahora soy una persona joven, tengo 27 años. Pero realmente, tengo la fortuna de poderme hoy morir, si quiero. Vosotros también, pero me prefiero. Realmente, soy una persona que he tenido tantas experiencias que me quedan muchísimas por vivir, que tengo mucha pasión por vivir, pero sé que a día de hoy ya le he ganado una vida a la muerte. Con lo cual, no desperdicéis vuestra vida y el día que tengáis que moriros, séis vosotros que lo decidáis. Y tenéis a ella el que os quite tiempo. Como decía, mi primera empresa con 19 años. Luego he montado más empresas. Sub28, que es una agencia de publicidad, comunicación y marketing. Promogares, que es una agencia de publicidad para el sector inmobiliario. Personal Brandly, que es una agencia de publicidad para las personas, para los artistas, para políticos. Y BlackPage, una empresa de formación en creatividad e innovación. Bueno, después de montar tantas empresas, se me preguntaban, oye, Álvaro, ¿a qué te dedicas? Decía, no, sin finastras o creativos o tal, decía, no tengo esta empresa, tengo otras que han fracasado. Decidí agruparlos todas estas empresas. En Square Ventures. Es una lanzadera de empresas creativas, donde aglutino todos los emprendimientos que he hecho hasta ahora y sobre todo los emprendimientos futuros. Si me preguntáis, ¿a qué se dedica Square Ventures? Lo decía al principio, a alimentar nuestras pasiones y nuestros talentos. Yo tengo que reconocerlo, que con 18, 19 años, era una persona muy frustrada, porque tenía muchísimas ganas de hacer cosas, y no podía. Y empecé a emprender, a montar empresas, porque tenía claro que nadie me daría la oportunidad de hacerlo. Con 19 años, su primer año en la universidad, que no me gustó lo que estudiaba, decidí, ok, voy a dedicarme al cine o al documental, e hice un proyecto de 200 páginas y se enseñó una televisión. Y me decía, no, esto es brillante. Y a lo mejor te compramos la idea. No, 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 si lo tuvieras que me des plata, para hacerla yo. Si la idea la quiero, es una idea mía. Ah, no, pero ¿qué trabajos tienes? No, es que tienes 19 años. Y ahí me encuentro la dicotomía de experiencia versus talento. Y me parece lo frustrante, que es tener 19 años, que te digan que puedes tener el talento y que no te den esa oportunidad. Y con 28 Norte, lo que hicimos precisamente fue darle a mí mismo esa oportunidad. A los últimos meses estábamos rodando en Australia ese proyecto que llegaron a mi suelo. Y con Square Ventures intentó hacer lo mismo. Seguir siendo, que tenía 19 años, que quería tener más oportunidades para hacer más cosas, y además dar la oportunidad a la gente. Tanto que se me acerca, y quiero que sean entre emprendedores, que estén dentro de mis empresas, pero que tengan una función conmigo. Con lo cual, bueno, pues, si algún emprendedor, aquí alguien tenga ideas y demás, contar con mi apoyo y con mi colaboración. Si me preguntáis qué tipo de empresas son las empresas de Square Ventures, nuestra fórmula matemática lo describe. Creatividad más innovación. Todo lo que hacemos tiene creatividad más innovación. Partido por marketing. Porque algunas de las empresas se dedican al marketing y de otras no. Y por interdisciplinarización. Nunca he pensado en una empresa limitándola a un país que siempre le ha pensado de manera global. Y por eso hemos operado, pues, en todo el mundo. Realmente hemos operado en más de 20 países, para tener experiencia tanto en España como en Guatemala, como en China. En los últimos años hemos operado. Ahora mismo va a ser un trabajo en Guinea Ecuatorial, en Sudáfrica, en Sudáfrica, en Finlandia. Pero bueno, lo importante es que no nos limitemos. Que no penséis que vuestro emprendimiento se tiene que vincular únicamente a Guatemala. Y desde luego tendré que tener una red guatemalteca de montimiento aquí. En otro Square Ventures, de los nuevos proyectos que estamos lanzando, ayuda a ser historias de emprendedores de próxima noche más corta. Estos dos os los describo porque tienen una cierta vinculación a Guatemala en el caso de historias de emprendedores. Vamos a hacer la primera televisión online del mundo del emprendimiento vinculado a la interlocutación. De tal forma que si vosotros queréis llevar vuestra empresa a Chile podéis ver 12 capítulos de emprendedores que fueron a Chile que vivieron los problemas que podéis ver vosotros y os aconsejan sobre ello. En el primer año vamos a hacer 48 entrevistas y os vamos a abarcar más de 30 países. Estados Unidos, Europa, Asia, América. Y luego la noche más corta. La noche más corta, hace unos meses me reuní con un doctor ejecutivo de Canal 3 y Canal 7 y me decía yo le iba a vender mis productos, mis documentales, mis películas y al final no conseguimos hacer negocio pero sí que me dijo mira, yo tuve una gran frustración que tú crees que es tan creativo ¿a qué se te ocurre? Yo conozco a muchos chavos muy, muy, muy talentosos aquí en Guatemala que podrían dedicarse al cine perfectamente. Te hacen suporte con muy pocos recursos y cuando ves parte que tienen una gran financiación pero es que los chavos hacen suporte para que lo vea su familia. Es una lástima que estamos desaprovechando tanto talento en Guatemala. Yo empecé a darle a la cabeza y pensé en hacer un festival y nosotros hemos estado nominados y premios a muchos festivales y queríamos hacer un festival que mejorara a todos los que hemos estado. Y hicimos la noche más corta, una lanzadera de jóvenes realizadores de Guatemala que se están moviendo en diferentes sitios del mundo, la verdad en España, la verdad en diferentes sitios pero la intención no es solo premiar el talento, es proyectar el talento. De tal forma que si tú puedes ser un realizador y con un pase de la noche más corta podrás ponerte en una esfera internacional haciendo donde se viene con medios de comunicación, impartiendo conferencias, haciendo presentaciones, no solo que se conozca a la obra sino también al que ha llegado a cabo. Estamos moviendo también más proyectos, estos son dos de los de Squarebeltos. Soy 28, soy 28 es la primera empresa que he tenido que he tenido a Guatemala. Es una agencia integral de publicidad, comunicación y marketing. A mí cuando me preguntan de a quién me dedico, siempre digo que me dedico a divertirme, mis clientes más importantes son los que me dejan divertirme más, me da mayor libertad creativa y me permiten ser más innovador. Voy a poner, a ver si funciona bien, un vídeo que lo describen de los familiares. Nos llegan más de mil impactos publicitarios al día en la televisión, prensa, webs, cartales, revistas, radios, vivimos en una telepieza continua donde nuestro cerebro se hermetiza y los ancientes ya no saben cómo no detenirse. ¿No crees que les falta algo? ¿No crees que les falta Swim? En Swim 28 sabemos cómo dárselo. Somos una agencia integral de publicidad, comunicación y marketing. con un estilo propio donde nuestro sello como empresa es innovar, diferenciarse y sorprender. Estamos aborados por el éxito y la trayectoria de Producciones 28 Norte. Somos especialistas en conseguir sus objetivos. Imagen, marketing, comunicación, audiovisual, redes sociales, internet, eventos, relaciones públicas. Buscamos empresas lo suficientemente orgullosas de sí mismas como para invertir en publicidad, multiplicar sus ventas y mejorar su imagen. Tenemos éxito en campañas para empresas con proyección, grandes empresas, instituciones, asociaciones y universidades, logrando y superando los objetivos propuestos. Estos son algunos de nuestros clientes. en nuestras ocho áreas de servicios están las respuestas a sus necesidades y las satisfacemos ejecutando un gran asociación. ¿Quieres tener su ir? Nosotros lo somos. Bueno, pues nosotros somos SUL28 y estamos en Guatemala, con lo cual cualquier empresa que montéis nos podemos ayudar. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt